Bienvenidos estrategas a un video mas de Legends of Runeterra Hoy con el video de agradecimiento de 400 suscriptores Ya somos 400 estrategas en este canal Y si no me conoces, bienvenido Yo soy Ernie Y me dedico básicamente a hacer guías y gameplays explicativos De como jugar ciertos decks para subir en rango de clasificatoria Sin embargo me di cuenta que si no tenemos ciertas habilidades No podemos manejar estos decks de la mejor manera Así que el video de hoy es 5 habilidades para subir a maestro en Legends of Runeterra Habilidad 1. Anticipación de cartas La cual es acompañada con la siguiente frase El conocimiento es poder La anticipación de cartas responde a las siguientes dos preguntas La primera ¿Qué carta puede jugar el rival? 2. ¿Qué pasará o qué puedo hacer si juega esta carta? Les voy a explicar con un ejemplo mas básico Estamos jugando Zoe y Aferios contra Ezreal Kenke Nosotros tenemos dos opciones al inicio de la partida Nos imaginamos que nuestro rival tiene la ficha de ataque en turno 1 Nosotros tenemos a nuestra Zoe Nosotros podemos invocar a nuestra Zoe y esperar hacer un ataque en el siguiente turno Y el rival puede responder con un rayo termogénico de coste 1 Eliminando a nuestra Zoe para evitar que ataque Sin embargo podemos esperar a la siguiente ronda como segunda opción Y bajar a Zoe Nuestro rival también podría responder de alguna forma para eliminar a Zoe Sin embargo, el ya no podría solo gastar 1 de maná Sino que también gastaría o 2 de maná en un disparo místico O 3 de maná en un rayo termogénico De esta manera controlamos o agarramos una pequeña ventaja Sobre el rival desde el inicio de la partida Otras cartas que podemos esperar en distintos decks Sería Kai'Sa en turno 5 O el Revoltoso Rex contra Twisted Fate Annie en turno 8 Cartas que definitivamente van en el mazo Que pueden darle la vuelta a la partida Con el tiempo te darás cuenta de cómo puede decir Y saber qué cartas van en cuáles decks Ya que la experiencia hacia el maestro O en palabras de Einstein La única fuente de conocimiento es la experiencia Y lo mismo es en Legends o Runaterra Entre más partidas juegues, más conocimiento adquirirás de los distintos mazos Y sabrás cómo responder ante ellos más fácilmente con tu mazo creado o un mazo meta Y por eso necesitamos saber dos cosas Qué cartas hay en el deck rival Y qué cartas tiene en su mano Esto nos lleva a la segunda habilidad Habilidad 2 Lectura de la mano rival En un deck Israel Caitlyn es muy fácil asumir que tienen el disparo místico Sin embargo, no siempre va a tener ese disparo místico en la mano Así que cuando nosotros hagamos una acción Puede salir esta pregunta ¿Por qué no utilizó ese disparo místico? O esa carta que queremos predecir o asumir que él tiene Probablemente es porque no la tenga en la mano Con esta asunción nosotros podemos conseguir mucha información Sobre lo que el rival tiene en su mano Imaginémonos que estamos jugando con Kaisa Contra un Heimer de Ingerjaze Dex que ya hemos visto en el canal Y nosotros decidimos bajar a nuestra Kaisa en el turno 5 Nuestro rival tiene suficiente mana para lanzar una venganza Pero no la lanza Esto nos hace saber que nuestro rival no tiene esa venganza en su mano Y eso nos da bastante información También podríamos pensar o asumir Que si nuestro rival al nosotros invocar o tener una unidad importante Le tiran cualquier hechizo de daño Ya sea con un Twisted Fate Annie, con una Daga o con un Make It Rain Es muy fácil deducir que nuestro rival probablemente también tenga en su mano Las Tierras Calcinadas o la Parvada Ambienta Para eliminar esa unidad que fue herida Así podemos predecir lo que va a pasar con más facilidad Viendo que decisiones nosotros habríamos tomado jugando esos decks Y que decisiones tomó el rival o que no hizo para detenernos Es por eso que es muy importante en Legends of Runeterra Saber del meta o inclusive tratar de probar distintos decks Para ver como se juegan y que posibilidades puedes hacer con ellos Otro ejemplo para poder leer la mano rival Tal sería pasar los primeros dos turnos contra un Hilaoi Bardo Y que no invoque ni al Ídolo, ni a Bird, ni a Esmus Es fácil asumir que en los primeros tres turnos En la mano no tiene ninguna de estas unidades Por eso sabemos que entonces en su mano Tendría que tener quizás una Hilaoi o un Tentáculo Aplastante Y ya podemos jugar alrededor de estas cartas Y que es lo que van a hacer en el momento específico de la partida Ojito que hay una excepción Cuando nuestro rival roba con herramientas como el Ojo de Nagakaborus Las palabras susurrantes o la visión del más allá Tenemos entonces que reiniciar la lectura de mano Y eso nos lleva a la siguiente habilidad a desarrollar Habilidad 3 Conteo de cartas Antes de hacer el conteo de cartas Necesitamos haber ya hecho la lectura de la mano rival De nada nos sirve tratar de contar cuántas cartas Tiene en el deck o en la mano nuestro rival Si no ha utilizado ninguna o no sabemos realmente A qué nos estamos enfrentando Entonces esta habilidad genera las siguientes preguntas Pregunta 1 ¿Tu rival ya utilizó esta carta? Pregunta 2 ¿Cuántas copias lleva el deck rival usualmente? Pregunta 3 ¿Dejará tu rival estas copias en su mulligan? Control de Targon y Control de Noxus Usualmente llevan desintegrar y llevan a Aphelius A 3 copias Y usualmente se dejan en el mulligan Por eso es fácil hacer ese conteo de cartas Cuando inicie la partida Ya que sean utilizadas estas cartas Si ya jugó una copia de estas cartas Es razonable pensar o creer Que pueda tener una segunda copia de estas mismas En su mano Pero si ya jugó una segunda copia de cualquiera de estas dos cartas Es muy difícil que tenga también la tercera Porque las posibilidades de eso son bastante bajas Hablemos de otra carta Que sería la venganza Que en Deck Smith Race usualmente se lleva una o dos copias Y en Deck Control usualmente se lleva de dos a tres copias Pero esta carta usualmente no queda en el mulligan No la dejamos a menos que estemos contra un rival en específico Sin embargo si ya jugó una copia La probabilidad de una segunda es bastante baja Porque no vamos a dejar dos copias de venganza en nuestra mano Eso sería un atascamiento brutal Entonces es muy fácil asumir que después de la primera La segunda no tiene tantas posibilidades Y a veces si un Deck es midrange Muchísimo más baja la probabilidad Por el simple hecho de llevar solo una copia más Además de la que ya fue usada Un último compteo de cartas Podría ser con las cartas de late game Como Ruina, Filda Rush o la Tumba Helada Usualmente estas cartas se llevan de una, dos copias Filda Rush quizás tres Sin embargo estas cartas nunca quedan en el mulligan inicial Pero estas cartas son tan molestas Que es a veces importante jugar alrededor de ellas Entonces yo usualmente en mis juegos Yo siempre asumo que siempre está al menos una copia En su mano Y a veces te toca jugar alrededor de esa carta en específico Porque cuando suele salir Te puede arruinar totalmente tu jugada Con esto dicho Ya sabemos que cartas tiene en su Deck el rival Ya sabemos que cartas tiene en su mano Pero ahora me genera otra pregunta ¿Debo jugar alrededor de estas cartas? Y eso me lleva a la siguiente habilidad a desarrollar La habilidad número 4 Análisis de riesgo Es importante saber si nosotros podemos darnos el lujo de jugar Alrededor de una carta Y me lleva a la siguiente frase Solo juega alrededor de una carta si tienes una respuesta O si puedes darte el lujo de hacerlo O sea si tu Deck tiene esa capacidad Veamos entonces un ejemplo bastante más claro De cómo sería jugar alrededor de una carta Y el análisis de riesgo Imaginamos que estamos contra otra vez Heimer de Ingate Jays Y estamos jugando Diego con Honia Entonces llega el turno 5 Y nosotros podemos invocar directamente a Diego Pero tenemos un Negar en la mano Nosotros en este momento podemos asumir Y quizás leer en la mano que nuestro rival estuvo guardando su venganza Para lanzársela a Diego en cuanto saliera al campo Entonces nosotros si bajamos a Diego Lo probable es que lo perdamos Sin embargo podemos darnos el lujo de pasar Al tener el Negar en la mano E invocar a Diego en el siguiente turno En el turno 6 Teniendo el mana perfecto para poder negar Esa venganza que nosotros ya leímos Y ya anticipamos en el Deck y en la mano rival Ahora estamos jugando Diego con Noxus Y llegamos al turno 5 con la ficha de ataque Así que tenemos dos opciones Opción 1 es invocar a Diego Y la opción 2 no hacerlo La opción 2 no hacerlo Puede ser que nos lleve a simplemente Que la partida se alargue Y no la podamos cerrar Entonces yo vengo y tomo mis riesgos Si yo invoco a Diego y gasta su venganza Ni modo Me lleva a la siguiente frase Si la tiene, la tiene Si no la tiene, excelente Y así tenemos que simplemente Orar para que nuestro rival No tenga una respuesta Si nosotros no tenemos Como jugar alrededor de esa carta Por eso es que nuestros decks Pueden estar construidos De diversas formas Y tenemos que saber Cuando el riesgo podemos tomarlo De jugar o no Alrededor de una carta Vamos con un ejemplo distinto También de como jugar Alrededor de una carta También en una partida diferente En este caso Imaginémonos que estamos jugando Y la hoy Vardos Tenemos nuestra ficha de ataque Y tenemos un tentáculo Bastante potente Con hila hoy en el campo Nuestro rival solo tiene Una carta en su mano Nosotros podemos decidir Atacar por miedo A la tumba helada Que nos haga tumbas A nuestras unidades En el campo Y atacar de un solo Para tratar de conseguir La victoria Sin embargo Estaría siendo bloqueado El tentáculo Y no haría ese daño Penetrante al nexo Que cerraría la partida Entonces Tenemos que tomar el riesgo Muchísimas veces Ya que si En el siguiente turno Nuestro rival Logra desarrollar Sus tralls Están a punto de salir Nos van a destruir El nexo Entonces Llega el punto Que tenemos que tomar el riesgo Invocando La voz del océano Para darle A arrollar al tentáculo Y así Lograr cerrar la partida Con un ataque triple Con las tres unidades Golpeando el nexo Que sea totalmente Inbloqueable Si el rival No tiene Esa carta Tan poderosa Como la tumba helada Entonces Ganamos la partida Y si la tiene La tiene La perdimos Y vamos a la siguiente Entonces Básicamente es Medir Y calcular ¿Puedo yo Tomar este riesgo? ¿Qué me beneficia? Predecir ¿Qué es lo que va a pasar En el siguiente turno Si yo no hago esta acción En este turno en específico? Evaluando tus opciones Te darás cuenta De que no siempre Puedes jugar Alrededor de una carta Y eso nos lleva Al siguiente dilema Jugar seguro Versus jugar arriesgado Juega seguro Si estás por delante Y si estás En una posición Favorable Si tienes ventaja De cartas en campo Si tienes ventaja De cómo defenderte Ya sea con hechos De control O de negación O si tienes un campo Una mesa Bastante más potente Con unidades fuertes Y el rival No tiene una mesa Tan grande Juega arriesgado Si estás muy por detrás O vas contra un rival Desfavorable Eso te lleva A tener que jugar Para ganar Y esperar lo mejor Muchísimas veces Esto es básicamente Lo único que podemos hacer Cuando estamos En una mala posición Y con esto dicho Vamos con la última habilidad Y una que es De las más importantes Para llegar a maestro En Legends O Ruraterra Usa buenos decks Los mejores decks No siempre van a ser Los que nos encontremos En el meta Nosotros podemos refinar Y utilizar Un deck Que nos encante Para llegar Hasta donde querramos Sin embargo Muchísimas veces El meta Es lo que rige El jugador Platino Al jugador Maestro Estos decks Meta Los podemos encontrar En páginas Como Runaterra.ar O Mastering Runaterra Una forma más fácil De saltarte De este paso También podría ser Suscribiéndote A mi canal De YouTube Donde yo te traigo Las guías De diferentes Masos meta Donde te los muestro Con diversos win rates Inclusive con partidas Completas De como ganar Y como jugarlos Y eso fue todo chicos Las habilidades necesarias Para subir a maestro Definitivamente Que también Eso te puede llevar Bastante tiempo Desarrollarlas Y con el tiempo Y la práctica Si este es tu objetivo Competir en el Seasonal O ser de los mejores jugadores Necesitas considerar Estas 5 habilidades Siempre alrededor De tus juegos Yo soy Ernie Y una vez más Gracias por los 400 Suscriptores chicos Definitivamente Es una alegría Para mi Poder traerles Este tipo de videos A ustedes Para que puedan Seguir subiendo Y alcanzando sus metas Dentro de Legends Of Runaterra Yo te veré Hasta el próximo video Muchísimas gracias